Puentes de alegría, puentes de armonía Muy buenos días, ¿cómo están? Disfrutando de un domingo y nos van a tener que disfrutar a nosotros hoy en el programa. ¿Saben por qué? Porque este va a ser un programa muy especial. Voy a empezar con Gastón. Gastón, que es de Acamazoa. Gastón hace mucho tiempo que trabaja y que tiene esta fundación y ha logrado unir amor, esfuerzo, compromiso, trabajo de todos por una causa muy noble que es poder tener un techo que es poder tener una casa un lugar donde estar y no quiero adelantar más ahora lo vamos a ver ahora vamos a ver la historia de Gastón También tenemos hoy a Mariana y a Matías Mariana y Matías es la historia de dos personas lindísimas de un matrimonio que juntos quisieron construir ampliar su familia y lo hicieron adoptando cinco hermanitos A veces es tan difícil y cuán más difícil es tomar la decisión de cuando uno sueña o piensa adoptar un niño tener que tomar esa decisión de adoptar cinco para no separar los hermanitos siento que ese acto de amor que Mariana y Matías hicieron es muy lindo para contarles a ustedes porque además ellos son muy felices realmente por hacer esto y vamos a terminar con una nota y con una historia que nos produce mucho orgullo mucho orgullo como argentinos porque Nicolás Monzón ha salido uno de los top 10 del mundo como alumno ha sido uno de los mejores alumnos es argentino y entró en el top 10 de los mejores alumnos del mundo comenzamos entonces con Gastón y lo vamos a presentar de esta manera es posible acabar con la pobreza el futuro del niño es hoy no mañana soy Gastón Vivo Gasparotti el fundador de Acamasu Argentina una obra humanitaria que busca replicar lo que ya se hizo en África el Madagascar cuando un hombre el padre Opeca se decidió a hacer una ciudad donde antes había miseria enfermedad muerte en el quinto país más miserable del planeta sin duda Camasoa es un oasis de esperanza es un lugar donde uno trata de desafiar permanentemente al destino a esa realidad que te dice es muy difícil quebrar la pobreza en promedio en la Argentina a alguien le lleva seis generaciones a erradicarla salir de ella pero cuando llegué a África lo primero que vi allí fue un oasis lejos de ese oasis un infierno de hambre pero dentro de él vi gente sonriendo trabajando estudiando una ciudad en movimiento un acto de rebeldía pero para mí también es un oasis porque cuando uno ve la pobreza siempre tiene dos opciones o buscar un culpable y te pasar la vida tratando de hallarlo o asumir la cuota de responsabilidad que te cabe como miembro de la sociedad pero no solamente quien quiera ayudar yo no creo mucho en eso de trabajar por los pobres yo creo en trabajar con los pobres en considerarlos tus hermanos en nunca verlos como beneficiarios verlos como participantes como gente que está abrazando la miseria en conjunto entonces lo que uno ve en Acamazoa es gente de pie gente que no está quieta gente que no está de rodillas gente que salió a ganarle la vida y que se hartó de vivir y esto lo digo con respeto muchas veces como en la edad de piedra cuando uno se entera de que la desnutrición genera algo tan dramático y tan cruel como cerebros dispares cuando uno se da cuenta que el cerebro es mágico y cruel por la velocidad del crecimiento en la primera infancia pero cruel porque pueden llegar a crear secuelas irreversibles uno dice algo tengo que hacer el futuro del niño es hoy no mañana yo siento que la educación es la clave para cualquier desarrollo el de un país el de un individuo es un valor troncal que uno debe tener entonces abrazar la educación es abrazar la libertad mi hija se llama así porque justamente la libertad es un valor que se obtiene a través de la educación a través del trabajo si vos no trabajas quien lo va a hacer por vos y después la disciplina es la voluntad tener voluntad la vida se pone siempre difícil más allá del estrato social en el que estés la vida te golpea es una lucha sin tregua cuando vos crees que estás bien te golpea en un lugar inesperado pero que tan dispuesto estás para soportar esos obstáculos entonces uno tiene que tener voluntad constancia disciplina si uno une esas tres cosas que es lo que hicieron en Akamazua a Madagascar va a poder salir de la pobreza va a poder gritar dignidad que es lo que hace medio millón de seres humanos que salieron de la miseria es lo que encontré en Madagascar y lo que Pedro puede decir medio millón de seres humanos que abrazaron estos tres pilares la educación el trabajo y la disciplina y salieron y eso se puede hacer en cualquier lugar del planeta en cualquier punto de la Argentina pero para eso hay que estar dispuesto a trabajar hasta el final si vos tomas al otro como realmente tu hermano vas a vivir pleno vas a vivir en paz vas a poder perdonar cualquier cosa que te hayan hecho entonces Jesús lo es todo para mí no puedo concebir la vida sin tenerlo como amigo a pesar de que lamentablemente siento que muchas veces no le hago caso Akamazua es un lugar donde vos podés ayudar a la gente a vivir de pie donde hay personas que están saliendo de la miseria más brutal entonces yo los invito a sumarse a integrarse a venir a unar esfuerzos nosotros lo único que les vamos a pedir es que respeten a ese ser humano y cuando uno está ansioso cuando uno piensa que no va a salir me acuerdo de un poema precioso que dice ¿quién soy yo? ¿quién habré sido? cuando cuente aquel que vivió trabajó se reprodujo y murió como millones cada día o habré sido además aquel que hizo lo poquito que pudo para que el mundo sea otro no es mejor vivir morir sea lo que sea con el alivio del intento vivir con el alivio del intento lo más maravilloso que te puede pasar en el planeta levantarte todos los días a decir hoy lo intento hoy lo intento pase lo que pase hoy lo hago muchas gracias Gastón realmente me parece una nota increíble pero además el amor con el que cada día acompañás a toda esa gente para construir yo creo que acá no solamente estás construyendo un techo estás construyendo una familia estás construyendo solidaridad cada día con el trabajo con la educación con todos esos valores que es lo que nos van a sacar adelante siempre es el que nos va a hacer un país mucho mejor y para todos aquellos que quieran acompañarlo a Gastón que está acá muy cerquita 80 kilómetros de la capital en Lima pueden llegar hasta ahí y acompañarlo y los que quieran acompañarlo con una donación porque realmente el trabajo que hace y ese compromiso es increíble así que muchas gracias muchas gracias por ser hoy parte de estos puentes de estos puentes solidarios ahora sí nos vamos a un pequeño corte y en un ratito volvemos con otras dos historias de amor de solidaridad de compromiso y ahora sí vamos con la historia que yo siento que es de esas historias de decisiones fuertes de eso que alguna vez en la vida nos choca nos lleva y nos dice acá tenés que tomar una decisión y es una decisión de amor pero también de saber si se puede lograr si a veces también de la valentía de poder decir lo voy a hacer y que te tiene que salir todo bien son esas esas decisiones que en la vida siempre te tienen que acompañar con mucho amor con mucha fe bueno yo creo yo creo en Dios yo soy católica así que yo diría con ese amor y con esa fe que Dios nos va a ayudar a tener esa responsabilidad de tomar esta decisión que es adoptar cinco hermanitos y que ya son grandes porque a veces capaz que adoptar un bebé a lo mejor es más fácil o uno solo más chiquito pero que uno vaya por uno y que le digan son cinco hermanos y y no los no los podés separar no es que no los podía era que ellos sentían que no los no podían separarlos eran cinco hermanitos y esa felicidad veamos este trabajo que han hecho y este esta increíble historia de amor bueno mi nombre es Mariana tengo 48 años lo conozco a Mati hace más de 20 años bueno mi nombre es Matías tengo 55 años era mi profesor de guitarra yo iba a particular con dos amigas a los 25 años por ahí y bueno y ahí nos conocimos y al año este nos casamos si como nos casamos al año de estar de novios siempre pensando en tener una familia pero pasaron los años y bueno yo me quedé embarazada una sola vez ya hace mucho si lo perdí y entonces siempre estuvo nuestra mente bueno no hacer tratamientos y si si no me quedé embarazada bueno adoptar si en Roaga nos montamos en el 2015 hicimos los talleres averiguamos como era no teníamos ni idea empezamos de cero pasaron dos años y medio que no tuvimos ningún llamado y ahí es cuando nos llaman de una defensoría y la llaman a Mariana Mariana estaba trabajando y le dice los llamamos para ver si quieren agrandar la familia que escuché quieren agrandar la familia y ya no escuché nada más de la reunión y salí y ahí lo llamé a Mati para contarle que nos habían llamado de la defensoría fuimos juntos a la defensoría y el defensor de menores nos empezó a hablar de estos hermanos yo no escuché nada nada más que escuché tres cosas fundamentales que nos dijo el defensor de menores que los iban a separar y que la más grande había escrito una carta pidiendo una familia y se la dio al defensor de menores y la que le sigue había agarrado un juguete una vez que fueron a la defensoría y se acercó a él para decirle un secreto entonces él creyó que le iba a pedir el juguete para llevárselo al hogar y le dijo me conseguís un papá y una mamá en el oído esas son las tres cosas que me quedaron grabadas de esa reunión pero me quedé me fui pensando que iba a ser muy difícil y me fui pensando en un no en casa estuvimos charlando un montón bueno bastantes días como casi un mes te diría viendo a ver qué hacíamos si decíamos que sí si decíamos que no no nos podíamos definir hasta que bueno un día lo unísono estábamos en la cocina y dijimos bueno vamos para adelante las primeras que conocimos fueron a las dos chicas las dos más grandes la más grande tenía 14 y la que le sigue 11 y bueno nos miraban nada cero emoción pero lo más lindo de ese encuentro que fue lo que a mí me llegó fue cuando nos despedimos nos dimos un abrazo que duró más de lo que dura un abrazo normal y para mí fue el sentido de eso fue como diciendo listo nos aceptamos me fui casi con lágrimas solamente por ese abrazo y bueno después vino el encuentro con los otros dos los dos más chicos con los dos más chiquitos los conocimos también en la psicóloga en la defensoría ellos llegaron y todo lo contrario las chicas que fueron más medidas abrimos la puerta y se nos colgaron nos dijeron hola mamá papá y empezaron a caminarnos por arriba tenían 6 y 7 6 y 7 nos sentamos en un sillón y se nos trepaban bueno abrazos todo lo contrario que también también nos quedamos como paralizados tan raro que el primer día que los conocés te dicen mamá y papá después vino Nau que lo conocimos solo porque no pudo ir el día que fueron los chicos bueno Nau es una personita muy especial es un chico diferente que la verdad que hoy es la alegría de la casa es impresionante lo bien que está lo que cambió pero bueno cuando se fue la psicóloga le preguntó que te parecieron Mariana y Matías y él dijo unos ositos cariñosos fue son dos ositos cariñosos pasaron cuatro meses y medio de vinculación quería decir que nosotros íbamos al hogar a visitarlos y volvíamos a casa y los fines de semana el sábado los podíamos traer a nuestra casa para que duerman y el domingo los volvíamos a llevar al hogar pero los domingos era un drama tenían que volver al hogar y era un drama lloraban todo el domingo desde la mañana hasta las 7 de la tarde era un llanto sí el momento más duro es cuando íbamos en el viaje para el hogar que hasta nosotros también llorábamos porque llegó un momento dado que no los queríamos dejar más en el hogar ya sentíamos que eran nuestros hijos y después en eso aparte en la pandemia a nosotros nos salió la sentencia de adopción que fue algo increíble eso de hecho esa noche yo siempre cuento que estaban los chiquitos se fueron a dormir y escucho atrás de la puerta a Mati que está por ahí a Sebi hablando y dicen vos que sentís Sebi del día de hoy y Sebi dice la verdad que yo siento que nací de nuevo y eso fue yo me acuerdo que fui al cuarto a contarle a Mati re emocionada porque era claro como un pesar de cero algo que ya quedaba que ya no se iban a ir a ningún lado nosotros ahora como familia estamos muy bien es la familia que siempre quisimos tener el mensaje que queremos dar básicamente es que se puede nosotros en los momentos más duros siempre tuvimos fe y esperanza de que íbamos a poder cada día hay que tener también nada paciencia y esperanza y por ahí como nosotros hay muchos que están anotados para adoptar bebés o chicos chiquitos y la realidad es que en los hogares los chicos son más grandes o hay muchos grupos de hermanos y no digo que sea fácil pero la verdad es que te dan tanto recibís mucho más de lo que das así que bueno que se animen el que se le cruzó por la cabeza a adoptar y quiere tener una familia que lo haga Mariana, Matías muchas gracias gracias por estar hoy en el programa por ser un lindo puente por tanto amor por saber que se puede construir una familia yo los escuchaba diciendo que estuvieron un mes pensando no me imagino lo que debe haber sido ese mes en sus vidas lo hacemos no lo hacemos son cinco pero tampoco los podíamos separar yo me imagino lo que ha sido ese mes en la vida de ustedes y también los veo ahora con esa felicidad compartiendo y siento que bueno seguramente lo mismo que ustedes que tomaron la mejor decisión y que esa carta que escribió quiero una familia bueno esa familia está y la fueron construyendo entre todos así que muchas gracias por ser parte hoy de estos puentes maravillosos de amor y ahora sí nos vamos con con Nicolás Nicolás nos da eso que es el orgullo que saber que se puede que no importa en qué lugar y las adversidades que a veces nos da la vida que por ahí nos privilegia de nacer en un lugar donde nos puede ser la vida más fácil sino que nos cuesta un poco más pero una familia que seguramente siempre lo contuvo con mucho amor él cuenta en una parte algo de su abuela con mucho cariño pero toda una familia que trabajó que lo ayudó y que el trabajo fue el ejemplo de un futuro mejor y él es el ejemplo de un futuro mejor mi nombre es Nicolás soy nacido de Quilmes un apasionado por las matemáticas desde muy muy chico desde que tengo recuerdos los recuerdos que a veces uno se le va olvidando con el tiempo pero esos que quedan siempre están con algo relacionado a las matemáticas vengo de una familia muy humilde que siempre se valoró mucho la cultura del esfuerzo del estudio del trabajo como métodos para poder salir adelante mi infancia no fue fácil mi viejo cartoneó vi a mis tíos pelando cables mi vieja haciendo trueque mi abuela haciendo trueque en la feria en una plaza en medio del frío levantándose a las 5 de la mañana teniendo dos trabajos a veces sin trabajo la vida no es fácil Aidee es mi abuela mi abuela materna que desde chico siempre me impulsó con un montón de apoyos en el ámbito de estudio estuvo ahí cuando yo capaz no quería hacer alguna actividad que no tenía nada que ver con el estudio y yo quería estudiar ella estaba ahí para decir bueno, Nico quiere estudiar o cuando me decían salí un poco estate ahí disfruta pero mi forma de disfrutar era con las matemáticas el libro de matemáticas que me regaló cuando yo tenía 9 años fue como el cambio más grande porque fíjate cuánto impactó en mí que gracias a ese libro después me desarrollé todas las secundarias muchísimo más en matemáticas y lo disfruté muchísimo más lo cual multiplicó por muchas veces esa pasión por las matemáticas así que bueno yo le mando un beso muy grande a mi abuela Aidee que seguramente me va a estar viendo actualmente me encuentro realizando mi tesis de grado la cual después se va a convertir en un paper que estamos trabajando con Alejandro Díaz Caro es un científico de acá de Argentina la cual se trata de una extensión a un cálculo lambda ya existente el cálculo lambda es la base matemática para la computación en este caso esta extensión a este lenguaje sería de especial utilidad para los estudios de los fundamentos del lenguaje de programación en este caso para la computación cuántica y también para el estudio de la lógica formal Conocí al equipo de Carmen Sicardi ella es la directora de Jóvenes en Acción el último año de secundario gracias a un profesor llamado Daniel Discala el cual bueno vio un poco mi inquietud por las matemáticas y demás y me dijo que quizás ella podía darme una mano y qué mano porque ella fue quien me impulsó y me motivó y me ayudó a conseguir una beca en UADE por mérito académico y necesidad económica me acuerdo era el 150% para quien no sepa una beca del 150% es te pagan por estudiar y además te dan la mitad de lo que tendrías que pagar para poder tener materiales y útiles pagarte el viático cosa que no podría haber hecho si no tenía esa beca y ella además de esto hizo el trabajo que hacen en las universidades para ir orientando los becados bueno en este caso fue ella quien hizo este trabajo porque durante todos mis estudios toda mi formación ella siempre estuvo ahí hace ya unos años realicé la actividad de Paya Médico primero para el día de niño con la fundación ENUE que me hizo el contacto de parte de jóvenes en acción ellos me hicieron una capacitación obviamente cuando uno está como Paya Médico no puedes siempre usar los mismos colores ciertos colores de ropa no puedes decir ciertas palabras ni poner ciertos tonos tampoco te podés poner mal frente a ciertas situaciones entonces hubo toda una capacitación para poder yo estar como Paya Médico ¿no? yo un honor de poder participar de esta nominación y bueno que seamos los representantes de Argentina desde la fundación Barqui sueño con ser científico y desde ahí mejorar la calidad de vida de las personas Nico felicitaciones realmente increíble muy creíble tu esfuerzo tu trabajo le vamos a mandar un beso enorme a esa abuela Aide que tanto ponderás que tanto te ayudó que seguramente su amor fue muy importante en tu vida y lo es lo podemos recibir todo lo que te ha dado a vos nos lo has transmitido a nosotros ese cariño de esa abuela que te fue ayudando cada día sin lugar a duda el camino para estar mejor es el esfuerzo el trabajo el compromiso poder con todo ese ese poder de todo eso se logra vas a llegar a donde has llegado la verdad que felicitaciones y y un orgullo que un argentino esté dentro de los 10 mejores estudiantes o los top 10 del mundo con nuestro con nuestro reconocimiento te deseamos que sigas adelante y lo mejor en tu vida que sigan esos éxitos y también agradecer nombraste a la fundación jóvenes en acción que te dieron la posibilidad y al profesor que te dio la posibilidad de conocerlo yo creo que esas son las cosas lindas y el trabajo también el compromiso de las fundaciones de todas las ONG que tenemos en nuestra Argentina y que son muchas por cierto pero que a veces no alcanza que van ayudando que van abriendo puertas van abriendo futuro van haciendo camino que cada uno va va pudiendo elegir y de encontrar su futuro el trabajo de todos ellos también es muy valorable muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos llegamos así al final del programa muchas gracias y si Dios quiere nos encontramos en el próximo programa chao fuentes de esperanza chao Gracias por ver el video